No obstante, los vitales intereses que estos proyectos consultaban, el Honorable Congreso no los sancionó ni ofreció otros en sustitución. El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses buscando el bienestar común y corrigiendo la desigualdad. Pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas prevalecen sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad del país y la de todos.